Previamente en CSI... No recuerdo qué pasó. Fue una trampa. Gedda tiene un topo en el departamento. Un policía. Daniel Preacher no tiene poder para eso. Quiero pensar que estás allá afuera persiguiendo chicos malos en las calles. Un maldito infeliz sigue libre y te prometo que lo atraparé. ¿Eso te hace un gran CSI? Central, adelante. Central, habla uno, David, dos. Tengo un 444. Cayó un oficial en el callejón al norte de la calle Rayson. Solicito tres unidades más y paramédicos. Estoy siguiendo al sospechoso. Es un hombre blanco. Tal vez esté armado, usa ropa negra y se dirige hacia el sur por la calle Malpasa. Oficial herido. Repito, oficial herido. Callejón al norte de la calle Rayson. Unidades 451, 456 y 457. Respondan. Código 3. Oficial herido en el callejón al norte de la calle Rayson. Todas las unidades respondan. Código 4. Lo que se les ocurrió. Código 4. Lumia. Código 4. Fácil 4. ¡Warrick! ¡Ay, Dios! ¡Resiste, amigo! ¡Warrick! ¡Soy Grison! Yo estaba en la escena, oí los disparos y perseguí al... sospechoso. ¿Qué? No, Warrick, por favor. Por favor, Warrick. ¿Dónde están los paramédicos? Por favor. Por favor. Por favor, Warrick. Debes pelear, te necesito. Quédate conmigo, ¿sí? Llamen de nuevo a los paramédicos. Los quiero ahora. No. No, por favor. No. 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 Por favor. No. 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 Gracias.